Él es Noé Benjamín y a sus 15 años ya estuvo un experto en legislación. Él ha saltado en Colombia, en Miami, en Palm Beach y en el Sudamericano de Buenos Aires. Noé desde los 6 años es apoyado por su abuelo, quien se encarga de ayudarlo y incentivarlo en todo. Y cree que su nieto puede representar al Perú y traernos logros. Nosotros nos sentimos, toda la familia, muy contentos y esperamos que siga avanzando. Creemos y sabemos que es muy complicado, pero estamos con él en todo lo que necesitan. El deporte está evolucionando. Por primera vez tenemos un clasificado el próximo año a la Olimpiada, el puestre, se llama Alonso Valdés, ahorita es el mejor jinete del Perú. Está evolucionando mucho, ya se está haciendo compra de caballos en el extranjero y eso hace subir el nivel. Por ejemplo, ahorita no estoy entrenando mucho en Argentina, tengo un caballo ahí. Ahora fue el campeonato americano, el American Jumping Championship, en el mes de noviembre. Nos fue muy bien, quedamos entre los mejores. Va a estar mucho mejor la habitación. Ben Glamine se prepara para el campeonato internacional en Wellington en febrero y para el American Jumping Championship en Sao Paulo en septiembre del próximo año. Como meta a largo plazo, Noé espera clasificar a las Olimpiadas de la Juventud Buenos Aires 2018 y traer medallas para el Perú. Se viene la siguiente semana el campeonato nacional. Me preparaba la semana pasada saltando en el campeonato acá. Realmente gané los dos días y en febrero hay una competencia en Miami, en Wellington. Me preparo para ahora para el próximo American Jumping Championship, que es en Sao Paulo en septiembre, luego de finalizar las Olimpiadas. ¿Qué objetivo principal en estos campeonatos cuál sería? Poder llegar a sacar una medalla y quedar en un buen puesto.